Si tienes empeño, olvídate que sos capaz de hacer lo que quieras. Mi nombre es Diana Trujillo, trabajo en NASA JPL en el Mars Curiosity Rover y soy una de las líderes de misión. Yo vine a los Estados Unidos como una inmigrante de Colombia. Tenía 17 años. Entonces me busqué tres trabajos y me inscribí en Miami-Dade Community College para poder aprender inglés. Entonces me fue muy bien con las notas. El Community College me ofreció una beca por si yo quería transferirme a alguna universidad. Para mí fue increíble como saber que simplemente por haber hecho lo mejor que yo podía, la oportunidad llegó. Diana es un buen modelo a seguir porque cuando ella estudiaba, yo recuerdo, había muchos hombres en su clase. Si las niñas ven este modelo, pueden ver que no importa que en la clase sean todos hombres. Se puede. Diana es una muestra de que se puede hacer. A mí me fascinaba la idea de poder investigar más sobre el espacio y decidí que me iba a inscribir en Ingeniería Aeroespacial. Mi profesor al final de mi carrera me dijo, mira, métete por lo menos en esta internship con la NASA Academy. Tres mil personas aplicaron, dieciocho personas las seleccionaron. Eventualmente mi esposo se tuvo que mudar a California. Yo apliqué entonces a NASA JPL, que queda en California. El programa que estaba en ese momento era Mars Curiosity Rover. Pero ese programa era el programa número uno de la NASA, en el que todo el mundo quería trabajar. Entonces yo dije, no, olvídate. Yo me voy a ir a pedirle un trabajo. Entonces me fui para donde este señor, que era el que estaba contratando, y le dije, mira, yo soy Diana Trujillo, me dejo un trabajo. Y después de mucho tiempo, hoy soy líder de misión de la misión Curiosity, que es un sueño que jamás se me ocurrió que yo iba a poder hacer. Yo describiría a Diana como una persona persistente, disciplinada y líder. Y cuando yo la miro todo lo que ella ha logrado, pienso, oh my God, ella ha hecho todo lo que ha hecho. Y tan joven, ¿no? Me da felicidad saber de que después de haber trabajado tan duro, el fruto de lo que yo quería, lo pude conquistar. Tecnologicas para mí significa el hecho de que puedo llegar a otras niñas latinas que tienen la inspiración de trabajar en la industria del espacio. Si yo soy capaz de hacerlo, ellas también lo pueden hacer. ¡Gracias!